Misterios de Minecraft. Parte 3. El origen de las aldeas. Todos sabemos que a lo largo del mundo de Minecraft existen diversas aldeas en diferentes biomas del juego. Están las aldeas del desierto, las que se encuentran en la nieve, las de las planicies, entre otras. Pero la pregunta es, ¿cómo surgieron todas estas aldeas? Para empezar te presento al padre de todas las aldeas. El comerciante errante. Todos sabemos que las primeras aldeas fueron las de las planicies, donde los aldeanos salieron de su origen invadiendo todo el mundo de Minecraft. Y la pregunta es, ¿quién ha recorrido todos estos lugares? Cada aldea de planicie mandaba exploradores, mejor conocido como comerciantes. Estos deambulaban ofreciendo mercancía que se encontraban en el camino. ¿Qué es realmente lo que ofrecía? En esta imagen puedes observar todas las cosas que el comerciante llevaba. Cosas que en el camino se encontró, estuvo en el desierto, en los pantanos, en el océano, entre otras. Y dato curioso, también estuvo en el nether. Esta es la prueba número uno de que el comerciante errante ha estado en todas partes, con cada cosa que encontraban en su camino hacían las aldeas, y por ello hay aldeas en cada bioma. Espero que te haya gustado el video y no olvides seguirme si te gusta este tipo de contenido.